Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Desde aquí, desde Aedo, acá, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Donde el delay vive, van cambiando, ¿viste? Y se hace presente en un chupacabra. Se hace presente desde atrás, ¿está bien decirlo? No, 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 porque una prima mía. El chupa no se va. Sí, sí, se hace presente desde atrás, es un poco fuerte. Claro, este es el más cabra que yo me había hecho para mí y bueno va a tener un mejor destino, lo va a tener el señor Terry. No se si mejor destino, pero bueno destino al fin. Va a tener un destino más musical y menos ingenieril, o sea va a ser música y no va a ser carnet de cañón. Y bueno, hasta acá está el switch para pasarlo a más o menos cabra y le pusimos un looksito sencillito, digamos, ¿no? Como para… Pasivo es… Así es, pasivo. Este tipo de ampli la idea es justamente no perder toda la dinámica que tiene. Tal cual. El agudo es hermoso que tiene el particular este del chupacabras, ¿no? Tal cual, el objetivo un poco tenía que ver con no perder nada de lo que el equipo trae. Entonces bueno, por eso le pusimos un looksito sencillo, le ponemos un R20, ¿si? Vamos para probarlo y vamos a probar las características técnicas del famoso chupacabras. Exacto, con look. Este tiene el cap, ¿no? Tiene el cap grande, que después se lo vamos a cambiar a la Terry, le vamos a poner un cap más lindo, le vamos a poner el frente, le vamos a dibujar otra cabra. No, 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 no sé si la cabra, esa cabra, esa cabra, esa maldita cabra, yo la dejaría así, no sé. Y esa cabra hay que dejarla, no sé si. Hay que dejarla, pero bueno si el cabra es más grande, ¿no? Claro, esos son los chiquitos. Es que en realidad este me lo armé con el cab que sobraba. Porque era para vos. Porque era para mí, el cab que sobraba, me dibujé una cabra ridícula ahí y bueno, ahora tengo otro ahí que me armé con un combo que sobró de Pablo Gullot, que lo cambió, que tampoco corresponde al modelo 8, pero ahora es más grande la boca digamos, pero bueno, no importa. Ahora vamos a ver qué destino tiene, ¿cuánto me dura? Un poco, pero bueno. Bueno, ahí estamos en un seteo bastante, tiene poca ganancia ¿no? Si, bastante conservador digamos. Conservador, si, está en el modo zanahoria. En el modo zanahoria, en el modo vegetariano. Bueno, obviamente está claro el delay ¿no? tiene un poquito de reverb de acá. Vamos a bajarle un poquitito, pero… Si, si, si. Un poquito de reverb de acá. Vamos a bajarle un poquitito, pero… El principio… Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, el loop funciona Es un loop pasivo Pero no es como para tirarle Un cable de 20 metros Ponerle, digamos, 8 rack Es como para usarlo así Con un delaycito liviano arriba Como para Como para que cumpla, digamos ¿Por qué? Porque si se le pone un delay Un loop activo a este modelo Sopla porque la arquitectura del modelo Es muy sencilla Entonces Sopla, mete quilombo Entonces en realidad Es más lo que se pierde Que lo que se gana Si, yo básicamente Contar que cuando Ale Me lo pasaste vos El chupa No tenía obviamente loop Y Yo ya lo había escuchado El chupa Pero me sorprendió También, más o menos En esos seteos Que el clean Que podía llegar a tener Sobre todo Con una strata Con un micrófono simple Como Lo lindo que articula El clean ese que tiene Que no es fender Digamos Es un clean Que con una pequeña mordidita Y que Sobre todo Cuando la sacudís A este tipo de guitarras Que se yo Encontrás un audio A mí me encantó Y como bueno Yo uso Delays Y un poquito de reverb Y que se yo Entonces ahí Le pregunté Te pregunté a Ale A vos Que pasaba Si le poníamos un loop Porque la mayoría De los que ha visto No tenían loop Y me parecía que Como siempre Yo sigo pensando Que al principio Los usaba por delante Esos efectos Pero Cada vez más Cuando los escucho Así puesto en loop Me parece que Y en este tipo de equipos Queda increíble Así que Esa es un poco La idea De ponérselo Porque ponerle el loop Claro Si El tema es más que nada Para Uno compra un equipo Y no puede El equipo no puede hacer todo Entonces Este es un equipo que sirve Tiene un clip muy lindo Para grabar Y el resultado A la grabación Siempre es muy bueno Vos Lo usaste mucho En el último disco Este que grabaron Exactamente También con guitarras Tal vez con un poco menos De ganancia No handbuckers Que es lo que suelo O acostumbro a usar Porque Buscábamos justamente Esa cosa Cranchosa Digamos Y dinámica Y que se abra Y que suene grande Claro Y apenas pusimos el chupa Daba sensación también No sabría definirlo En qué Como Aparecido a qué Vos vas a dar más Supuestamente Es como Un plexi Digamos Chiquitito Pero también tiene Como tonos O colores Medios Es muy boxy Y depende mucho Del parlante Que le pongas Lo que pasa Es que justamente No estamos peleando A capa y espada Por mantener La simpleza Del equipo Que es también Que es Así como Porque hoy Vino un cliente Y le podemos poner River Y bueno Yo que sé En algún momento Claro Me gustaría también Poner un river Pero tiene que ser Un diseño de river Que no es invasivo Pero bueno Ahí digo Poniéndole luz Por ejemplo Ahí le bajo Toda la Y este pedal Tiene básicamente Ley y Red Pero le podes poner Un pedal Con el loop Y está Recontra bien Sin tener que Meterte adentro Por ahí Demasiado Del equipo Es la idea Que si lo usas Eventualmente El loop Es mejor Viste Porque si lo usas Siempre Como alambre Que siempre Tocaba un river Si no Si no tiene river Se mete en el baño Viste Me lo dijo Claro Entonces Si es así Si bueno Pero Por eso River Trémolo Tenemos un proyecto Con el señor Nicolai Romero El zar Nicolai Romero Tenemos un proyecto De hacer un chupa extraño Este año también Vamos a Vamos a hacerlo Para Más que nada Un capricho Pero lo vamos a hacer Si pero bueno Lo bueno del equipo Es que eso No O sea Siendo tres perillas O la arquitectura Bastante simple Del equipo Lo versátil que es Porque yo no pensaba Que se le podía sacar Un clean Como el que se le saca En especial Si también le pones Un compresorcito Chiquitito Adelante Para un clean Para guitarras Arpegiadas Con también Con un poquito de delay Recomiendo Es como que Recomendás la receta Recomiendo agregarle Le agregas Un compresorcito Y ya Lo he probado también Con Ale Ale Vázquez No en el estudio Y sacas unos audios Tremendos Sobre todo Para esos audios Así Como decía Más de arreglos O arpegiados Que tienen que cortar Y ser lindos Y no tienen que ser Ni muy distorsionados Ni tienen que ser Ni muy clean Tienen que tener carácter El equipo este tiene La cabra viene Con carácter La cabra viene con carácter Y lo que más me sorprendió Que cuando Ale También me lo trajo Que bueno Esto era una modificación Que le empezaste a hacer ahora Y que creo que cuando También A medida que la gente Lo vaya conociendo Si Vamos a hacer la modificación Esta porque Está visto En la parte de dibujo Que era mi otra opción De trabajo No estoy bien O sea Al no conocer El trabajo Como dibujante Digamos De cómic Y eso Porque la cabra Me salió Para mi Está muy bien Es como un conejo La cabra Me salió Además está media Como es una cabra Que está en rehabilitación ¿Viste? Tiene los ojos Cuando lo escuchen Puede pasar Está media Está enojada La cabra Sí Ponele Está enojada Está enojada Ahí está El mismo seteo Baje al micrófono de puente Sí, señor Un poco más de rego Y cualquiera de los dos ¿No, Ale? No, no Ahí está Ahí está Ahí está ¿Se ponió? Es terrible lo que mueva, yo estoy seriamente pensando en usarlo, en probarlo en principio, yo dije, me queda hacer la prueba de ponerlo en el seteo, lo que vengo usando yo, lo que es la distorsión un poco más agarrada, que es lo que a veces necesito con la banda, pero ahí es donde se supongo que se vuelve más marxaloso, donde sale esa cosa que está muy enfocado dentro de la distorsión, eso es lo que suena con el bus, que a veces los bus suelen darte mucha ganancia, pero por ahí te desbandan, a veces pasa, cuando tenés los equipos le ponés cualquier bus, depende de los bus que sea, pero está muy bien para lo solo, pero bueno, tenés que ir a la base, lo tenés que largar, que se yo, este es como que le diste al equipo. El bus test, ¿sabés qué es? Es la diferencia entre el Brown Eye y el Hairy Brown Eye. Ahí va. Del Freedman. O sea, ese es el mismo circuito, o sea que nosotros tenemos en nuestro HP, Hot Plexi, o sea cuando pasás de un modo al otro, ahí está, está ahí, cuando pasás de un modo a otro agregás este triodo. Suena muy natural al equipo, eso es lo que pasa. Me pareció muy inteligente el laburo, el planteo, sí, sí, el planteo que estaba hecho en los Freedman, me pareció muy inteligente el diseño. Además tiene una particularidad también, no tiene clic de relé, ¿entendés? El relé te olvidás, te tiene relé te olvidás, o sea, entonces tiene, está, es inteligente, está bien, le hicimos una modificación, este tiene por ejemplo un cátodo variable que nosotros lo ajustamos con un destornillador para llegar justo al grano que nos caliente y nos gusta, o sea, tiene dos, tres, viste, cositas más, pero no, 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 es solamente un triodo que nos sobraba, porque la realidad es esa, no agrega válvula, por eso. Es una parte de la válvula que te... Claro, es una parte de la válvula que estaba sin usar en el diseño original, que decidimos... Poner la labura. Vamos a poner la labura. Entonces, ahora estamos haciendo las plaquetitas PCB para montarlas lindas, digamos. ¿Pero todos van a venir así ahora, a partir de ahora? Y es un tema que estamos viendo. En realidad, o vamos a ofrecer la mod, o vamos a hacer dos modelos, o van a venir todos así, porque también lo que tiene la mod en particular, que no te toca el otro modo. O sea, cuando no está, no está y no pasa nada. Entonces, ceses. Está muy bien, y le da un rango al equipo de los clean, de lo que hablábamos al principio, de los clean, hasta un sonido... Yo creo que a este audio... Primero ya está, si escuchaban la distorsión, no necesitaban mucho más. Y si querés poner un pedalcito arriba, un over arriba más, entrás en el rango de los high-end tranquilamente. Este en particular, viste que no necesita enfocarse. No. Como algunos equipos sí, este equipo sin pedal, manda por favor. Eso es lo que me asombró del coso, por eso le dije a Lef. Dejame, porque le tengo que hacer varias pruebas, tengo que llegar y probarlo. En los clean, porque me gustaron mucho los clean, yo vengo usando un clean bastante así como... Neutro. Sí, neutro. Y este clean me gustó mucho. Ahí en el mismo seteo, sin el bus, bajo pre y mucho output, me gustó mucho, me gustó mucho. Así que, bueno, y también lo voy a pasear por un par de pedales más, pero ya claramente se suena todo. Y como tiene también la particularidad de que el equipo suena más fuerte de lo que parece, o sea, son 33 watts y suena muy abierto. Eso es porque tiene un recorte, digo, por el diseño de etapa de salida, es un recorte muy particular de los agudos y de los graves. O sea, en ningún momento, a bomba, vos le cambiás, le ponés un doble bobina y no tenés que bajarle los graves, nada, nada. O sea, hay un recorte mecánico, digamos, muy interesante. Está super empocado, está buenísimo. La caja tiene Heritage 65, o sea, que está bien, encima para esto está buenísimo. Porque tampoco exagera nada. Sí, muy lindo. Y lo están escuchando... Ah, y el micrófono es un Rode, un K2. Valvular. Valvular que estamos ahí probando a ver qué onda. Antes de modearlo. Antes de desarmarlo y meterlo en la mano. Claro, sí, sí, sí. Tremendo. Tiene más restos, ¿no? Vamos a ver qué onda. Dice a usted efe. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo, enarinante. ¿Qué onda? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Estábamos buscando cuando estábamos haciendo este diseño, en realidad, bueno, esto salió de casualidad porque me lo quise poner yo, ¿no? O sea, me va a hacer para mí, pero lo que estábamos buscando era un high gain, o sea, como si fuese un hot plexi chiquito. Y me parece que esto no solucionó el problema. Vuelvo a decir, me parece que más teniendo, bueno, la posibilidad con un pedal, ¿no?, de tenerlo justamente ahí en los pies, y sin necesitar comprarte otro pedal para gustear, y que ya lo tenés dentro del equipo, que simplemente levantes el bus y ya limpiaste la señal, porque el equipo es como súper dinámico, súper abierto, entonces vos aflojas también de la mano, aflojas de la guitarra, cambiás micrófono, y ya estás en otro lugar. Y cuando le querés dar furia, le das ahí, también tenés, puedo decir, tenés muchos colores, está buenísimo. La verdad que para mí era como solo le dije, che, probamos el loop de efecto, sé que era algo por ahí más raro para ponerlo, pero este loop a mí me suena hermoso también, súper orgánico. Sí, la única cosa que yo siempre aviso por una cuestión de honestidad técnica es eso, o sea, no pienses que por ahí le tirás un cable, viste, de 20 metros y se va a bancar. Sí, se va a bancar. Claro, porque es un loop tipo insert pasivo, que en muchos equipos, muchos equipos los tienen, por ejemplo, el Comfort de Martín, nuestro amigo, tiene pasivo el loop. Es pasivo. Es pasivo, es tipo insert, lo que pasa es que en realidad a los guachos no te avisan, en los que tienen, claro, muchos equipos lo tienen así pasivo, pero te dejan, perdón, yo lo aviso más que nada porque está bueno para poner un delaycito, un rivercito, ¿no? O sea, ahora si pensás poner el rack a 5 metros, bueno, tenemos que hablar diferente. Yo estoy acostumbrado en el 67 XX, que ahí sí tiene el loop súper cristalino, activo, y para un escenario grande y tiene mucho efecto, garpa, pero está bueno tenerlo. Si es la posibilidad y es pasivo y es hasta donde se banca, parece que está buenísimo. Igual hay que probarlo, porque yo lo he probado con distintas situaciones y se banca un montón. Además, los delays que están buenos, tipo este o el Shilab, que eso yo, se banca cable largo y se banca todo sin problema. No, y en particular como ahora el equipo ganó también más como otra etapa con el bus y qué sé yo, está bueno que si, viste cómo es, pones por adelante un delay, qué sé yo, y tenés tanta ganancia también y se te empieza a nublar un poco la cuestión. En cambio ahí con el, estábamos a volumen y tenía un poquito, o sea, estaba mucha ganancia, tenía revero, tenía un poquito de delay, y se amalgamaba bien, estaba todo bien. ¿Qué parece el momento del Black Chupacabra? Bueno, puede ser. A un chupacabra negro. A un chupacabra negro. Murato. 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 Podemos hacer el... Esto vuelvo a decir, fue un, no sé, un gran hallazgo realmente y una mod que es tremendo. Y lo gracioso que sirve más acá que de donde lo sacamos, ¿no? Pero bueno, son esas cosas que... Porque en el otro, como decís, no, no, me quedo con el otro. Claro. Me quedo con el modo sin boost. Este que todavía tenía resto, que es un equipo que... Y logra también boostear volumen, que eso es interesante, o sea, más allá de agregar gain. Una banda, ¿no? Claro, mucha banda necesita un TAC y como el equipo es dinámico te termina boosteando volumen casi siempre. Sí, y que es un problema, porque mucha gente aprieta los boosts pensando que le va a subir el volumen y... Sí, y es una anécdota, ¿no? Es una anécdota. Y es un problema que digo, un montón de gente, che, ¿cómo para eso? Y obtiene compresión y distorsión, lo de siempre, digamos. No, es tremendo, es tremendo. Y el rango es alucinante, así que... Bueno. Me gustó mucho el parlante, ¿cómo era de vuelta el parlante? Heritage G65. 65, muy bien. Igual yo lo estuve probando con Vintage 30, con Governor, que son los parlantes que uso yo, con el Greenback también, y la verdad que paseándolo con unos cuantos también, es como que... Y en combo, el combo G12 H30 me mata. Si, si, si. Yo lo uso... Este es de uno... Este es de uno de... Ese es uno de dos G12 H30 y lo que te llama la atención es que la apertura que tiene. Si, lindo sabudo. Es como que suena grande por todos lados. Si. Pero bueno. Bueno. Ha sido, digamos, una presentación de Chupacabra Moratu. Chupacabra Moratu o la vacación. Vacacionado. Vacacionado. Hay que... Bueno, ahora tenemos que... Yo tenía una manta, estaba viniendo acá afuera con una manta, pero voy a entrar todo. Bueno, nos vemos la próxima. La próxima. Muchas gracias, Terry, por todo. Por favor, como siempre a ustedes, chicos.